Estoy seguro que en los últimos días has escuchado la frase FOSFO FOSFO y no sabes de dónde salió pues hoy te lo voy a explicar Los pongo en contexto En México, específicamente en el estado de Nuevo León hay un senador llamado Samuel García que se casó con un influencer llamada Mariana Rodríguez Esta frase salió de una historia de Instagram de Mariana en la que su esposo Samuel estaba diciendo qué lugares iban a visitar y Mariana lo ignoró por completo diciendo la frase FOSFO FOSFO haciendo referencia a que sus tenis son fosforescentes y aquí comenzó a hacerse viral esta frase no les voy a mentir se escucha bastante fresco En el pasado Mariana ya había sido meme debido a que le robaron sus chanclas en la playa y una medalla de San Benito inclusive fue tendencia en Twitter ¿Tú qué opinas? No olvides dejar tu like y comentar FOSFO FOSFO ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? FOSFO FOSFO Suscríbete dando click en tu pantalla y te dejo este video para que te culturices en el mundo de los memes Nos vemos hasta la próxima luna llena ¡Sayonara Wolfsters!